Soy un pirata de pedra, despacio me muevo que no tengo vela Y será que no tiene tela, la escasa distancia de tu minifalda Y me muevo siguiendo tu estela, hoy soy el vejía que no encuentra tierra Y que muere siguiendo tu pista, entonces te brida, morena la vista Yo quería ver el mar, tus piernas al pasar, esconden el tesoro que me harían a un plan Ganar y volver a ver el mar, tus piernas al pasar, esconden el tesoro que me harían a un plaga Soy un pirata tan malo, que no tengo garfio ni pata de palo Que el oro del coche robado, me pongo con ron, pero siempre mezclado Y así da comienzo este viaje, si todo va bien lograré tu abordaje Y que sepas que sigo tu pista, que entonces te brida, morena la vista Yo quería ver el mar, tus piernas al pasar, esconden el tesoro que me harían a un plan Ganar y volver a ver el mar, tus piernas al pasar, esconden el tesoro que me harían a un plan Yo quería ver el mar, tus piernas al pasar, esconden el tesoro que me harían a un plan Ganar y volver a ver el mar, tus piernas al pasar, esconden el tesoro que me harían a un plan Quiero ver el mar, tus piernas al pasar, esconden el tesoro que me harían a un plan Morena la vista